Pero hay que comenzar, mi querida Ana, con la noticia del día, que definitivamente, Emma Coronel... Exactamente, porque ya fue setenciada a tres años de prisión en Estados Unidos. Los fiscales estaban pidiendo cuatro, ¿te acordás? Y además una suma de dinero, así que no le fue tan mal seguramente porque las leyes norteamericanas, pues, favorecen a aquellos que no hayan tenido actitud delictiva en el pasado y que se declaren culpables durante el juicio. Emma cumplía con estas dos condiciones porque ella se declaró culpable en junio por los delitos de lavado de dinero, transacciones ilegales y narcotráfico y antes no le habían probado ningún delito. Así que, bueno, sea como sea, Carlos, es una noticia triste porque esta muchacha está jovencita, tenía absolutamente todo, estaba viviendo en un súper apartamento lujoso en Nueva York, pero al mismo tiempo estaba siendo cómplice de su marido. Totalmente, más adelante Noticias Telemundo extenderá esta noticia y los mantendrá todos ustedes en casita, muy bien informados. Pero bueno... ¡Gracias! ¡Gracias!